Miguel Saez Se puso bonita y pa' la calle salió Pues ya llegó su hora, el tiempo de transformación El pensamiento en su mente que prefiere estar sola Ya llegó su hora y se convierte en cazadora Se convierte en cazadora Se convierte en cazadora Se convierte en cazadora Mírala como va, perfuma, la llama la cazadora Mírala como va, perfuma, ella cualquiera devora Y se pasa la noche entera buscando sesos, alcohol y un poquito de sol En la guerra tal a tuve, la adrenalina le sube Y expresa la vida en sesos, alcohol y un poquito de sol DJ Murciano, in sesión Y expresa la vida en sesos, alcohol y un poquito de sol Se puso bonita y pa' la calle salió Pues ya llegó su hora, el tiempo de transformación El pensamiento en su mente que prefiere estar sola Ya llegó su hora y se convierte en cazadora Se convierte en cazadora Se convierte en cazadora Se convierte en cazadora Mírala como va, perfuma, la llama la cazadora Mírala como va, perfuma, ella cualquiera devora Y se pasa la noche entera buscando sesos, alcohol y un poquito de sol La gelatina, la nube, la adrenalina le sube Y expresa la vida en sesos, alcohol y un poco de sol La gelatina, la cazadora La llama la cazadora La cazadora La cazadora